ah hola que tal chicos estamos siguiendo directo para el canal pues particularmente vamos a ver si completamos hoy o vemos hasta donde podemos entrar con los 100 bujas ya que están regalando estas recompensas a apenas llegamos 13 y pues la vamos a poder completar rápido lo que han dicho en la escuadra y pues vamos a ver si invitamos a mis amigos vamos a ver si están ahora conectados o le digo mejor que se conecten a ver nuestra M aquí voy a escribirle para que entre mejor entra para completar las 100 victorias a ver voy a escribirle que si estamos en directo primero a ver voy a escribirle que si estamos en directo primero pero te creas que voy a invitar a mis brothers hola bro puedo jugar si claro ya deja que le digo a Emerson que entre vamos a ponerle en dos cuadras para poder completar esas cosas rápido le va a pasar el link del directo a Emerson me esperan un rato a ver aquí le mando el link para que ya vaya entrando te invita espérate te invita te invita gracias te invita ¡Gracias! Ahora sí creo que es que había apagado el micrófono acá Ya vayan entrando chicos, vayan entrando Es que prendo el micrófono acá para poder hablar con los chicos de la escuadra Vayan entrando por favor ¡Ay me lastime! Ahora sí chicos, ya estamos aquí con la escuadra de random Vamos a completar esas 100 victorias de one ¡Hola bro! ¿Cómo estás? Crack ¿Cómo estás? Joel Ramírez ¿Cómo te va brother? Vamos a ver si vamos a hacer... No brother, estoy acá... Bueno chino, bueno, bueno... ¡No! No, es que venía de otro lado con razón, ya decía yo que no me pudo haber bajado de este lado... buena 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 ya lo han bajado también vamos a ver si podemos ir directo hasta allá nos curamos nos curamos no jodas en serio otra vez no me importa no me importa ya las otras ya la hacemos bien es que ese burgos no se para duro man no jodas en serio me voy a curar pero es que ocupada dispararle de ley apenas tengo 18 victorias me ayudas dale bro y al rato creo que debe salir uno de estos cracks así que ahí podrías entrar nos regalemos cracks no nos regalemos vamos a ver que han dejado por aquí todos se van a venir de una porque piensan que ya pueden ganar esta partida pero no así podemos completar esas 50 por lo menos por hoy día igual es durante un mes vamos a ver si vamos a decirte que vamos a ver si se puede ocurrir o no le dicen es que por allá mejor no oro corre 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 por ahí no puede abajo de abajo de abajo de abajo de abajo no joda no bajaron a los tres aquí lo bus si no vans para acá si es que puedes bro Gracias. 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 Juega desde atrás, en serio, puta madre Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete No 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 que sad que sad esto ya no es divertido eso si es manco nivel dios loco ok vamos a ver que recompensas hay por aquí reclamado, ok ya no se puede reclamar que es algo insuficiente no bro a ver compramos esto rápido ojo que le iba a subir el DPI a esta mierda y no le subí porque con el DPI como que tengo un poquito más de velocidad aquí en este teléfono ya que lo trae como en 400 y algo bueno se lo puse en 500 no bro ojo puro daño, puro daño bueno por acá ah ya va ya va ya va bueno estos cracks creo que lo han de matar a ellos no loco bajaron bajaron no juega la Emerson no juega la Emerson en serio oh que buena Emerson no se va a completar esta esta 100 victorias así loco la escuadra es clásico es que no hay tanta gente buena bueno hace rato si no salió pero bueno ahorita como que la vamos a ganar si es que no nos hacen una remontada de la buena se rebelan contra nosotros y pues valimos chorizo vamos por aquí de alguna esto es de alguna de alguna de alguna vamos con todos los cracks mejor ok 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 vamos chendo vamos chendo wey yo pensaba que era eso una el otro se tiró el otro se tiró vamos con ese crack el otro se tiró no se donde esta ah ya ya esta aqui esta aqui esta aqui no jodas en serio pero como yo ya estaba no jodas maldita sea maldita sea igual lo lo reventaron que es feo lo que me voy a reventar asi nada vamos con esta mp5 esta limpito nada mas que hueva no jodas no jodas no jodas no jodas no jodas ay chinga tu madre yo iba a dejar pero ya me dije no hay que jugar en equipo osea hay cero necesidad de que me ok eso ya era para haberlo bajado se me subio el pin creo a ver todo donde lo tenemos no no cuando me llevan ni una kill ¿Cuántas llevan los otros? Soy el único que no lleva aquí Y el único que no va a llevar El único que no lleva aquí es el que no va a llevar ¡No! ¡Loco! ¡Córrele! Falta uno de esos allá, falta uno de esos allá No quiero que me... ¡No joda! Lo voy a revivir Ya lo revivieron Hasta el otro ¡Woohoo! ¡Buenas! ¡Ganamos! Otro toque ¡Buenas! ¡Buenas, Lucas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Qué bueno, en serio! ¡Qué bueno! ¡Buenas, Lucas! ¡Es Bios! ¡Buenas, Lucas! ¡Granas, Lucas! ¡Usted está en mi�두�azo! ¡Buenas! ¡Ya está en mi marrying! ¡Buenas, Lucas! ¡Bebes a meterleまた方 a lo largo! ¡Buenas, Lucas! ¡Buenas, Lucas! ¡Wow! No sé ni por qué me vine para acá abajo, pero por acá va aún no. A ver si podemos alcanzarlo. ¿Quién bajaron a Emerson? Falta el otro que está acá. Emerson, tirate. Vente, Emerson, vente, vente, vente. Vente, Krag. Esto está del otro lado. Está por acá. No, loco, yo me la quería llevar. Buena, buena. Bueno, Krag. Bueno, cada uno se lleva una kill. Así me gusta, Krag. Voy a irnos a esta pared blue. ¿Nos vamos todos directo por allá o no? Por izquierda. Tengo que ir de una para allá. Bueno, vamos a ver qué dicen los tracks. Que delicia me va a ir por aquí. Tengo solo una pared blue. Vamos a correr por acá de una. Pero que alguien... No jodas, en serio, maldita gana. Y doy pura petunia. No jodas, en serio, maldita gana. No jodas. Baja. Vamos a ver. Gracias. 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 ... me da uno Uy esta dia la velocidad si me gusta demasiado pero lastima es que mi otra cuenta. en general me vanillaron más abajo de una Un tipo. Un tipo. Un tipo. Un tipo. Ya me siento culpable. Vaya a su casa mismo Creo que lo van a revivir por ley No jodas me tiré A ver culate rápido Burgos Bueno lo meté lo meté lo meté Bueno 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 vamos a ver que tenía ahí Ah pues ya la ganamos Bueno Quiero saber cuantas victorias ya llevamos Aquí no es 16 voy ya no Falta bastante para el 50 16 victorias nada más Que hueva Ay 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 Y Y Y Y Y Y Dios Y esta es mi otra cuenta Creo que van a estar mi hermana O Mi madre viviendo en directo Creo que es mi hermana Mi madre esta cocinando No 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 Si, la ganamos Ah, nos falta una Chao, es el El emote muy bien, muy temprano Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¡Noooo! ¡A la madre! ¡Qué carajo hice! ¡Qué onda ahí con eso! ¡Qué onda, qué onda! 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 ¡Qué onda, qué 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 onda, qué onda, qué onda! ¡Qué onda, qué onda, qué onda! ¡Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda! ¡Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda! ¡Qué onda, qué onda, qué onda. buena 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 remata los demás no loco pero buena bueno estuvo bueno se parece duro chino me da doler pero voy a hacer esto a ver esta nota de aquí mejor me voy por el otro lado no loco aunque nos van a ganar no que si podemos si podemos hacerlo estos viejos de su madre van con todo no pero porque te cruzas brother no te cruces no lo hubiese bajado sino que te cruzaste loco no ahora porque se me baja el brillo de la pantalla y eso que casi no la cuenta no loco obviamente se me metió ahí a ver que cogemos la tonza vamos con la tonza vamos directo lo que nos vamos directo tenemos que ganarla cuidado cuidado que no se vayan de una no se vayan de una ah cae una cae una cae una cae una como se vayan una cae 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 siguió no judece nustra en serio No jodas, quedo contra todos estos cracks Vamos a retojar Ya que huevada, loco No jodas, enserio Me van a venir los 3 No, maldita sea Todo loco, todito Que hueva Que no, es que se fueron solitos a retojar estos locos No, que tienen ese Osea M828, no se como se llama pero No, no se pido a la santa Uy, no muere Buena, loco, buena No me viene un altil, pero bueno Me olvidé que no tengo que lanzar mi teléfono Acá viene uno Ok, esto está bien duro Cuidado, loco Vamos, vamos, le guiamos, le guiamos Bueno, loco, bueno Creo que el otro lado debe estar aquí abajo Voy a destacar del otro lado Creo que lo vi Ah, no, no, lo tiene acá No, no, yo creo que está atuado Ya lo mataron por acá Uy, M son buenas La repaste Buena, M son buenas M sonstein M, M son buenas Son 10, aquí son 30, 30, 50, 60, 70, 90, 100, son 100, hay que completar las 200. ¿Qué hacen? No sé nada, ya he dicho que si me podían ayudar y pues no me respondieron estos luques, sirviendo el directo acá en lo que viene siendo YouTube. Qué pobres, el directo solo son de una persona, qué hueva. Pero bueno, por algo se empieza. Están lloviendo mancos. Vamos por esas 50 victorias de hoy. Ya llevamos 16, ya he visto amigos que ya llevan como 50, esos males son re viciosos, loco. Todavía leen el teléfono y yo pues, hubiese ya tenido más solo que ando amigas haciendo mis cosas, pero no siempre ando libre. No hombre, nada, güera. Y llenito, crack. Que nos hablamos al chino, bro. A ver, vámonos con esto y esto. Nada más. Hago una pared loco hacia atrás. Y un honguito, nada más. Córrele, Burgos, córrele. Córrele. Buah. Ah, güera estaba allá todavía. Belleza, crack, belleza. A ver si nos vamos a poner… Ah, que haremos el chino. Sí, oí. No sé, lo vamos a poner, Pedro. No sé, no sé. No sé, pero está opción. Gracias. 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 oye pero medio si no bajate chinos no loco como medio como voy a hacer lo que no entiendo simplemente no no me había sumado para nada solo brinque qué hueva solo para baste de perez como estás crack ya le pongo quisiera tener en mi cuenta otra vez ya pongo me compro uno estoy viendo que van tu hilos por acá ojo ay no no me equivoqué de arma yo pensé que tenía la mp5 en la mano no jodas burgo no loco yo iba con todo porque pensé que tenía la mp5 pero no no burgo si tú eres un caso perdido loco buena y me hizo un buen disparo en la cabeza ah yo iba a darle like a los otros pero yo no puedo no lo que si yo soy un caso perdido espera espera para afuera para afuera me llevo esto y es porque si no uff loco no loco me voló el maldito casco uff yo soy un insta agachado pero no vamos 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 a salvar a Imelsun vamos 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 si podemos ojo ¡Ojo! Bueno, a ver aquí. Me voló, loco, el casquito. A ver, las últimas por ahí, Lugo. Con eso nos vamos con todo. Ya mañana estamos jueves, ¿no? A ver. Estamos miércoles. Si ya mañana... Si estaría... Hachándolo del torneo... Del torneo In The House que estaba... Abierto. Ok, absolutamente nadie creo que viene para acá. Emerson, ¿qué, qué, qué es eso? Loco, loco, estaba un buen PP. Si podía. Emerson, si podía, nos tienes que ayudar. ¿Quiénes juegan mañana, bro? La verdad, la verdad, no sé por qué no han pasado la lista todavía, pero ya mañana se comienza el torneo. Y ahí ya vamos viendo quién pasará a la final. Va a estar bueno eso. Ya más, ya más mañana me pasan lo que viene siendo la primer... A ver, el primer listado. El primer listado. Eso de las tipo 12 creo que me pasa. Ahí está el código de escuadra, código de equipo. PILAS BROTHER, entren, entren, entren. Está el código, si quieren unirse. Vamos, chicos. Bueno, si por favor, si quieren jugar. Estamos completando solo las medallas. Las victorias, que digo. No hay nadie. Este malo creo que no. No sé quién será Bruno, pero nos vamos con Bruno. Me sacó el juego y dice, ah, disculpa, pensé que te había salido porque ya no quería jugar. Ya el rato es que se salen estos cracks ahí, pues, veamos. La verdad, no sé quién será Bruno, ¿no? Pero ya le comenzamos a dar con este crack. Dime, Javi Cruz, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, crack? Pero muévete, güey. Correle, Burgos. No, loco, pero ya. Bueno, bueno, bueno. Lo bajaron, lo bajaron. Eso es lo bueno. Güey, pero salve a mí, crack, Bruno. Salve a mí, salve a mí. Gracias. Me baja, me baja, me baja. Yo sé que me baja, yo sé que me baja. Bueno, pues, para saber. Que yo no, a ver. Me dijeron que si seguimos o no, pero por la vez está acá en su próximo segundos. Y dicen, ah, la verdad, ahí sí no sé cómo será el tiro, loco, porque yo solo soy el caster. Y sí me van a agregar los otros grupos, pero no me he percatado de los que ya están ahí en la lista. Igual mañana comenzamos con el grupo número uno, obviamente. Y ahí vemos qué pedo. Tienes son los que comienzan a jugar. No, puta madre. Disculpen. Disculpen, disculpen el vocabulario. Hostias. No me puede dar, no me puede dar, no me puede dar. Lo bajo, lo bajo. Buena inmersión. Vamos, vamos. Lo bajo, ¿no? Lo bajo. Me falta uno, ¿no? Ah, no, sí, ya están, no. Todos completos y buena, 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 buena. Te paso mi D y jugamos. Agregame tú. Agregame tú. Ya, ya el rato estaría pasando mi D. Es que no me hice esta idea de mi nueva cuenta. Porque prácticamente... Pues dale, güey. Si duele, si duele perder una cuenta, si duele. Se van a decir que no, pero... Sí, sí, sí. No veo que se está yendo por todo derecho. Vamos a esperarlo. No, es que yo no voy a hacer nada, te lo juro. No, maldita sea. Ah, es del otro lado. Del otro lado me llegó. Ay, yo no... Tío, güey. Ya, ya, ya te paso mi D. Es que no me locé de lo peor. Bueno pues para saber Es que me da flojera Te lo juro, me da flojera escribir Me da flojera escribir Bueno, poner aquí en el teclado Es el ID O al rato, mejor que pongo el código de escuadra Y pues ahí más fácil, loco Y tú y yo escribimos No, loco, se lo bajaron a Inersa Wey, que pedo O sea Todo bien Todo bien No jodas No, me reventó el casco No, loco No, no, no No me vengas a estar con eso En serio, no me vengas a estar con eso No, en serio No, loco No, o sea Super Injusto Cero necesidad Uy, que te hayas reído No te iba a ganar con una arma de corta Bueno, se dio cuenta Se dio cuenta Ese compa ya está muerto No, no Uy, por poquito Es que me baja Oh, loco Emerson se quedó solo allá Creo que me bajé a la heroica Me bajé a la heroica Vamos a ayudar a Emerson Creo que sí Vamos a ver Juega la heroica Y sí Sí, me la bajé Que no, loco Realmente Ya mejor valer Valer por eso Somos lindas Somos lindas No, loco No, loco No, loco Yeah, morí Espérame mijo Espérame 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 Buena Emerson, buena, buena, que no me amaste Ay, ay, quiste Si, loco, me da pereza Ay, ay, ay Buena, chaval, buena Ufa, bro, mira, mira, mándame solicitud tú, ya Conmigo salió el grupo Métete, 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 crack Bueno, ya se metió este brother Deja que cargue Tiempo agotado, me sale Mira, ahí está mi ID Ahí está mi ID, loco Ahí está mi ID Creo que se la puedo Se la puedo pedir Sí, sí, sí puedo, sí puedo Pegar Sí la puedo pedir Ay, no Súbel, súbel ¿Qué dijo Emerson? Se fue Emerson Bueno, bueno Con ella Creo que se va a cambiar de ropa, no sé Voy a leer acá Ok, tenemos que completar unas 30 victorias ahora Y si, está bien complicado Jugar Vamos a ver el directo Cómo va No mandé mi ID Solo creo que fue por Buya Ay, sí Por Buya lo mandé O sea, cero necesidad Alguien que te metas en esa nota ¿Sabías? Cero Pero Pero Absolutamente Cero necesidad Broder Bueno, vamos Lo va a curar de uno Lo va a curar de uno No, pues bueno Pues pasa A ver Aquí estás Si fue para arriba Otra vez Si ves Estaba arriba Ya lo sabía Ya lo sabía No, lo que ahorita es que le va a la banda Pero conciso y preciso y macizo Loco Es que ¿Cómo es que corres tan rápido? Bueno, bueno Cada quien se llevó su kill, ¿no? Yo no tengo esta Este skin, broder Yo no lo tengo para nada Yo soy pobre Dame un abrazo Ok, van No jodas No jodas, no jodas No Pero por qué Ni bajan de una Ay, loco Qué coraje Que traigo Vamos, loco Si puedes Shaker Si puedes Si puedes Vamos Vamos, brother Vamos, vamos, vamos Vamos, Shaker Tú puedes Ya eres el único Contra una escuadra completa No, valió Chorizo Thompson Thompson Nos llevamos ¿Cuánto llevamos Directo? Una hora y quince Minutos Minor Seguimos La Indians Nos llevamos Keina Que A S De � Gracias. 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 Recuerden que el día de mañana ya comenzamos otra vez con el torneo in the house y pues estén pendientes porque voy a estar haciendo una ruleta donde voy a estar poniendo los ID de cada uno de los que estén en el directo y podrán llevarse 200 diamantes, no es mucho pero algo es algo Justo en el blanco No jodas Pero estoy cubierto, como es que me da No, loco, no Viene de atrás, de atrás, cuidado, cuidado Buena, 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 toma tu like Jenny, vamos a ver a este crack chino Bueno, acá ya, ella tiene tu like Cuidado, no, aquí ya valemos No, no, aquí ya No, aquí ya que no sé por qué tengo esa manía de quedarme con el dedo ahí Gracias por ver el video 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 Vamos, hay que ir Esta hasta abajo, vamos a ir aca Ok, mi daño esta bien caca Yo pienso que le va a salir por detrás Al broder Ay, ay Se que mató a otro No estará el último Ok, eliminado, ganamos Así los zapatamos 8 y entra Vamos a sacar a Samas ya No se si sea sugeritor Pero lo vamos a sacar Disculpa mi crack Te voy a sacar Ahora si, Gocho entra Ahí está el código de la escuadra 7 7 7 Digo 7 2 2 3 89 Ahí está el código Ahí lo escribió Un amigo Un amigo Otro crack, ahí está Me voy a sacar Ahí está Loco Si te gusta Entra Si no puedes Para darle Así como estamos Vamos a ver cuántas Llegamos de suelo Llegamos 23 de 30 Nos falta Nos falta bastante Todavía Vamos a llegar a esas 50 Esas 50 Todavía no No va a entrar nadie Creo No va a entrar nadie Vamos a ver las solicitudes Creo que tenía solicitud por aquí Ok No sé ¿Quién será? Vamos a ver En YouTube Ahí Esta es mi idea No me sale tu idea Si tengo problemas Con esa idea Que no sale Crack Vamos a ver Tengo problemas Que con esa idea No me sale No me sale No sé por qué Vamos a buscarme Yo mismo Para ver qué onda Porque prácticamente Si me han dicho Que mi ID Está bien Bien caca No No funciona No Algo que busco No Vamos a ver Si no sale Mi ID No sale No No sale El ID Mándame Tu ID Para poderte agregar No sale Broder Ya Llevamos 23 Ah la madre ¿Te vas a ir? Ah bueno No, loco, no me sale el ID Y esta, dañasa ahí de, de que que me lleva a los 4 no puse modo pro ahora si me va a quitar vamos a choder Se dice para que me tenga actualizado Ok, al rato Salí una actualización Pero no quiero reiniciar ahora Ojo Se van a revivir Se van a revivir Se van a revivir Maldita sea Maldita sea conmigo Ah, ya me Revivieron Que bueno Ok, bueno la terminamos ganando Bueno, bueno, bueno La mano tiene Bien 20 munas A las 10 que son A las 10 Para que se acabe A las 10 que se acabe Uy, lo dejé super tocado ese crack Prácticamente se dio un buen disparo a la cabeza Bueno, ese crack Mira acá No, loco, no Vamos por otro lado No, no es por otro lado Ok, queda el que está acá arriba Vamos a ver cómo le subimos Me baja, me baja Me baja No, maldita sea Chuta Chuta Vamos Chino, tú puedes Lito Vamos Chino Vamos Chino Vamos, vamos, vamos Buena Chino ¡Suscríbete! 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 Demasiado esta música así que va a ser para el canal creo ¿Qué es mi equipo? Bueno Vamos mi clase que es rápido Es solo para Charly598 ¿Cómo estás crack? ¿Cómo estás? Si eres nuevo aquí en el canal suscríbete y deja tu buen like Si me regalas a Locke te traigo 100 subs Brother mírame ¿Ves estos diamantes? Son de puro lobby Te voy a enseñar acá ¿Ves esto de aquí? A ver espérame ¿Ves esto de aquí? Esto me lo regaló mi líder ¿Ves esto de acá? Esto me lo regalaron Perdí todo lo que tenía en mi antigua cuenta Sería bueno tener 100 subs Pero no Porque prácticamente No puedo regalar nada Porque no tengo ahorita como ganar Todavía ni monetizo aquí en YouTube Por si acaso estoy transmitiendo en YouTube y aquí en Buya Y así ando ¿Quién te lo regaló? Mi líder del clan Mi líder del clan Que es este crack que está aquí Este brother me lo regaló Y la mujer de él me regaló al personaje A Locke prácticamente Entre los dos me lo regalaron Tomate No no necesito Vamos a ver si voy y me quedo me lo regalo Osea si yo es que no puedo regalar nada crack ahora porque no tengo ahorita como recargar No gano en youtube crack Me quedo en su clan y ayudo Ah es que ahorita creo que si están los 50 a 50 aquí en el clan y pues debes tener una estadística específica para entrar y ahorita si ya están completos, hace poco le metieron a uno que recarga bastante en el clan, tenemos top 26 creo Estaba en top 25 pero los chicos de acá de Taitas nos rebasaron, ahora nos rebasan por 200 200 o no creo, si 200 o no nos rebasan ¿Que región sos? Norte Norte creo que es de Estados Unidos ¿no? Si Norte Puedo entrar en solo el no he jugado, yo no decido osea mi líder decide eso crack Osea a mi me tienen ahí porque precisamente yo soy el que administro los canales de youtube Y ando ahí haciendo torneos para ellos, uy que cae de para mas feo aquí Y pues antes tenia mis estadísticas buenas porque jugaba un chingo ahora como recien estoy acostumbrándome Pues vale chorizo Aquí esta mi región, es en Estados Unidos que viene siendo Norte creo, la región Norte Creo Todavia con eso sabes de donde soy Ayer me dieron una fogatita y no, no se que onda osea Me dieron despues de como 10 diamantes, no se como funciona esto de bulla Me regalaron 10 diamantes y aqui estan los 10 diamantes, aqui los muestro Aqui esta Ayer para recibir increíbles recompensas Me dieron 10 diamantes y yo asi como que ok, entonces por fogata me dan 10 diamantes Entonces si entra 10, chuta, estaria bueno que me regalen 1000 diamantes y aqui ando pobre Si mira esta, con un dolar loco, con un dolar he chetado un poquito esta cuenta Con un dolar, me salio un drop con 300 diamantes, le dije a un amigo que a ver si me podia regalarme Me lo regalo y compre esto de aqui El pase Una ropa que había salido en eso de la nueva tienda misteriosa Bueno de la ruleta Que era ahi por descuentos Y pues me salio Estuvo bueno Con un dolar Por haber Elessional Ponte Predio Especial Cada El Cuando El Gracias. 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 No loco! ¡Eso es hacker! ¿sí vieron Hong Kong se meció? ¡No! Eso yo al rato lo veo. Eso es un buen hacker. Bueno, no un buen hacker. O sea. ¡Eso es hacker! A eso es a lo que me refiero. Yo vi como se metió por la pared. ¡Hola! Soy sub nuevo, ¿cómo estás? ¡Crack! Muy bien que solo sea Sub nuevo. ¡Vamos a seguir! Gracias. 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 ¡Maldito sea! ¡Maldito! ¡Maldito sea! No, loco, no Que huea, loco, que huea, en serio Esta mierda aquí de los muestros, vengan a salir No me has cagado el mapa Vamos a matar Vamos a salvarlo de uno, loco, si quieres rematando Buena, que huea, que huea, tomo Que huea, que huea, huea, huea Buena, loco, huea Buena, loco, buena, buen disparo de la cabeza Buena, loco, buena, buen disparo de la cabeza Buena, loco, buena, buena, ¿qué estás haciendo? Para el otro lado Creo que aquí en Buya se pueden mandar unos stickers bien, bien bonitos Buena, loco Vamos, en la de aquí Buena, Black, muy bien Nos vamos con todo Nos vamos con todo con esta música, Black Bueno, vamos por acá Ok, nos vamos por aquí Rápido Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro Ahora sí, pendejo Ya la ganamos Al fin, noto, al fin Otro toque más Dos horas con dos minutos Uy, ya vamos dos horas Vamos con las tres horas Segunda Cuantos nos faltan? Vamos a ver Probidad Uy, loco, ya Aquí nos completamos las treinta Enseguida Pintos nos botan Vaya Empresa Waya Uh Enseguida 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 No hay niñe por aquí. Vamos a seguir por acá. No hay niñe por aquí. 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 Gracias. 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 Y nos dan 10 de oro Ok, gotas por día Gotas por día que no Están regalando Simple para Dale crack Se les cargó el self Ahora si crack Bye Brock Ahora si, y ahora que feo yo Chal Hoy ya creo que no me van a dar diamantes Por parte voy a, ayer me dieron 10 diamantes Que son los que tengo aquí arribita 10 diamantotes Para algo van a servir Así que creo que ya ahora me despido Cuantas partidas me faltaron Creo que 4 mismo Y al rato las compré de burguerita Ya estoy como que cansado Vamos a ver esto de revolución Quien va primero Voy a secrar con 173 Voy con 92 Pero me está No, no Se pone 95 Vamos a ver el choc choc Quien es el que más Más me aproxima Con 129 Que está en número 100 Vamos a ver Vamos a ver que onda Una última partida puede ser O no Una última partida O ya me voy La verdad que lo estoy pensando muy bien No quiero Si mejor ya Ya dejo de transmitir Porque pequeñamente Ya ocupo comer Así que chau chau Los que me estén viendo Pase una bonita noche Espérense Esperen a mañana Que ya se viene el torneo In the house Por cerca de diamantes La segunda fase del torneo Bye bye